...que se van a llevar a cabo en nombre de la diversidad. Muchas gracias y que sea para bien. Esta mañana nos encontramos reunidos seres humanos, así, sin etiquetas, con la convicción de que este mundo mejore. Es por eso que este ayuntamiento se suma a las actividades que durante el junio se realizan en todo el mundo para abonar a este camino. Y el principal derecho del que siempre hablo es que como ciudadanos y como mexicanos tenemos que apegarnos a lo que es el artículo primero constitucional, donde habla que no habla discriminación, no habla discriminación ni por preferencia sexual. Entonces ese es el principal derecho, no nos dejan casarnos todavía en el Estado de Veracruz, siendo que es mi derecho como mexicana poder casar, más no me dejan casar con una persona de mi mismo sexo. No me están dejando adoptar, nos están rechazando también las adopciones de hijos. No hay dos actas, sí, habiendo todavía matrimonios, porque ya hay matrimonios aquí en Poza Rica del mismo sexo que se han ido a casar a México, pero llegan a registrar esas familias homoparentales y no hay actas que digan dos mamás o dos papás en esta situación.